Tu abuelo, antes de fallecer, me dejó algo para ti. ¿Y eso qué es? Es donde me dejó el mensaje grabado mi abuelo. Tengo algo muy importante que contarte. Es una caja. He dejado algo muy especial escondido en el jardín de la casa. Un secreto que solo tú debes de conocer. ¿Qué hay? Nada. Mi abuelo se estará riendo de mí. Yo llegué aquí gracias a esta nevera que convirtió este trastero en una puerta cósmica a otra dimensión. ¡Mijud! ¡Vamos! ¡No te lo vas a creer! ¡Tenemos poderes! ¡Gaby! ¡Desaparece! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Cállate! Muy bien, pero la abuela está afrontando. ¡Qué ligerita me siento! Tiene gases. Perdón. ¡Que tiene luz! ¡Bum! En la frente y en las orejas. ¡Guau! Nadie mejor que la esposa de... ¡Felix se ha ido! ¿Cómo que se ha ido? ¿Pero si estaba aquí para protegernos? Vuestra madre... ¿Qué? Se lo ha cargado... ¡¿Quién?! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Gaby! ¡Va! 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 ¿Va! ¡Va! 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 ¡Dame el puero, Edu! ¡Eyyy! ¿Y Edu? Como pensé que te iba a parecer bien sofón al cine.